Hola, muy buenas tardes. Pues me presento. Bienvenidas. Bueno, primero, muchas gracias Argentina por invitarme una vez más. Mi nombre es Lina Hernández. Yo pertenezco a WQ México. En esta ocasión me invitaron. Voy a darles el taller de un guardagujas. Es muy práctico, muy bonito y muy fácil de hacer. Van a ver que se van a divertir mucho haciendo. Quiero agradecer antes de comenzar a la maestra Andrea por la invitación y a mi presidenta Norita por lograr el contacto, ¿verdad? Porque sin ella no sería posible. Entonces, muchísimas gracias, presidentas, que me abren las puertas de su plataforma. Este día miércoles 11 de noviembre. Bueno, vamos a empezar, chicas. Este guardagujas, yo le puse un botón magnético. Miren, se puede hacer así o con una cintita, pero como que le da un toque más bonito si le ponemos un imáncito, ¿no? Se ve más coqueto. Este lleva un hexágono grande con seis pequeñitos, ya que estamos así como que en la locura de los sexys. Pues vamos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Necesitamos cuatro moldes. Vamos a necesitar cuatro diferentes medidas de hexágono. El más grande. Andrea pregunta, Andrea dice que ¿cómo estás? Ah, muy bien, maestra. Muchas gracias. Aquí dándole lata el día de hoy, miren. Este, aquí compartiendo con ustedes. A ver, este, el más grande mide cuatro y medio. El que sigue, este lo hice como en forma de librito porque yo tengo bastantes agujas. Entonces, yo creo que así como el pintor le da su importancia a sus pinceles, el escritor, a sus plumas, nosotras debemos de darle ese mismo respeto a nuestras agujas que es nuestro instrumento de trabajo. Nos ayudan, ahora sí que es parte del patch. Con ellas hacemos todo. Bordamos, damos acabados. Entonces, se me hace muy práctico porque si tú viajas y traes en tu bolsa algo que coser, pues sacas y si necesitas una aguja en específico, porque así como hay lápices de diferente grosor, pinceles para diferentes cosas, también hay agujas para diferentes cosas. Entonces, estás cosiendo un aplique y no es lo mismo agarrar una aguja normal a una aguja de aplique. Entonces, aquí tienes todo rápido al alcance, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos. Les decía que el hexágono más grande mide cuatro y medio. El interno, que es este donde están las agujas, mide cuatro. Y obviamente, este está acolchado, tiene adentro guata. Entonces, el hexágono que va a tener nuestra guata mide tres y medio. Y vamos a necesitar este pequeñito que mide uno y medio. ¿Sale, vale? Este de aquí es un botón forrado. El botón, bueno, hoy en día ya existen aquí en una tienda de México que se llama... ¿Perdón? Perdón, mi camarógrafo no me dio las señales correctas. Este... En una tienda aquí en México venden botones que ya son especiales para forrar. Yo me imagino que en todos los países debe de haber. Este... Está el botón, ¿no? Y por atrás tiene una ruedita. Que nada más si ustedes hacen un círculo de la tela, del doble de lo que mide el botón, y van a... Y ya que aprietan, presionan con esta ruedita y ya queda su botón forrado. Pero pues, muchas veces o no sabemos dónde, o no tenemos cómo... Ahorita todo cerrado, con esta pandemia no nos ayuda, no se preocupen. Se puede hacer con un botón convencional. Un botón normal. Puede ser hasta de los de cuatro orificios o puede ser de los que tienen uno. Se puede hacer de la misma manera. No hay ningún problema. Yo les voy a enseñar las dos. Bueno, se hace igual. Entonces, la única diferencia aquí es que tienes la ruedita que presiona. ¿Qué más? Vamos a usar 10. ¿Cómo calculamos el 10? Les voy a decir yo lo que aprendí. De lo que mida su superficie, en cada esquina ustedes le van a aumentar dos pulgadas. Porque, bueno, yo puse este 10 como normalmente se pone en el cuir. Este tiene un doblez aquí. Entonces se necesita hacer una costura y se dobla. Entonces, se lleva más tela. Si nunca has puesto un 10, este mismo que se pone aquí, se pone en todos los cuir. Te voy a decir cómo se hace. No hay problema. Y si yo estoy segura que aquí hay bastantes chicas, bastante experimentadas, que estoy segura que ya saben cómo, pues igualmente las invito a que observen una vez más cómo se pone. Que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a empezar. Como la tapita de nuestro guardagujas tiene el botón, necesitamos que esté rígido, que tenga cuerpo, le vamos a poner entretela a nuestras tapitas, tanto de aquí como de acá. Entonces, vamos a ponérsela. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro y en orden. Presionamos. Recuerden que no hay que tener la planchita en vapor cuando pegamos entretela, porque se le quita la parte adherente, le restamos esa parte que tiene, que hace que se adhiera perfectamente a la tela. Entonces, sin vapor, es más, pues si pueden tenerla sin agüita, mejor. Por favor, ya tenemos uno. Dos. Ay, como la canción, las chicas solo quieren divertirse. Así es el cuinta, ¿por qué no? Así de divertido es. Vamos a pegar bien, bien, bien. Nora, pregúntate cuánto y por qué tan caro. ¡Ah! ¿Cuánto qué, este, Norita? El molde, este, la planchita. ¿El molde o qué? Sí, yo creo que el molde, ¿verdad? Gloria, te mando un abrazo. Ay, saludos, Gloria, de vuelta. Muchas gracias por estar esta tarde aquí conmigo. Lindo planchador, dice Janet. Ay, sí, bien práctico. Aquí en México yo lo encontré en una tienda que se llama Walmart. Súper barato, ¿eh? Vayan, chicas. Ah, bueno, también la planchita. Ese fue regalo de mi esposo. Ja, ja, ja. A ver, muchachas. Ya tenemos la primera parte, que son nuestras tapas. Vamos a poner una tela de derecho y otra tela encontrada. A esta ya no le vamos a poner guata, nada más la vamos a planchar. Porque va en la parte. Saludos a Jen González. Ay, saludos, Jen. Bienvenida, pásale. Saludos a Verónica. Verónica, muchos saludos. Desde Costa Rica. Ay, Costa Rica, qué lindas. Muchachas, con el horario ustedes. María Angela, desde Venezuela. Ay, saludos, Venezuela. Ah, no, es Italia, perdón. Italia. Ay, también damos saludos a toda Latinoamérica, Europa. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Bueno, estas ya las tenemos aquí. Las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer el trazo de nuestro hexágono interno. Este hexágono tiene como aquí una patita. A ver, voy a trazar uno para que vean cómo es. Tenemos nuestro molde. Yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad, sus moldes los pasen a un soporte plastificado. No importa el que sea el que ustedes puedan tener al alcance un cartón, este, hay hasta papel empellón. No importa, pásenlo siempre para que nada más ustedes los tengan a la mano y los guarden y así no se olviden. Ya cuando quieran volver a hacer, pues ya tienen su molde y no tienen problema. Entonces, bueno, vamos a trazarlo de la forma, de esta forma, con el piquito hacia arriba, lo vamos a trazar dos veces. A ver si se pudiera acercar la cámara, por favor. Ya que tenemos aquí el trazo, tomando de referencia estas dos puntitas, vamos a trazar tres cuartos de pulgada, de aquí a acá. Que es lo que va a medir nuestra, nuestro, el restante, ¿no? La parte que va cosida. Tres cuartos de pulgada, muchachas. Así, dos veces. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a recortar y nos vamos a la máquina. ¿Qué pasa, muchachas? Ya tienen su cotorreo ahí, ¿verdad? Aplausos al camarógrafo, dice. Ah, perfecto, sí. Motívenlo, muchachas, para que esta emisión salga con mucho, mucho éxito. Es que la verdad, no hay nada como ver las cosas a detalle, porque ya cuando, a lo mejor ahorita lo vemos y, ah, sí lo tenemos fresco. Pasan los días y dice, sí, está bueno el proyecto, luego lo hago. Y ya cuando estás en la repetición, chin, ya no está el acercamiento. ¿Y cómo le hizo? ¿Y cómo le trazo? Y ya no se puede llevar a cabo, pues, de igual forma, ¿no? Está bien, a todo detalle, por favor. Muy bien. Ahora vamos a coser, poniendo nuestras piezas, derecho con derecho, a un cuarto de pulgada. Si le quieren dar una, este, planchadita, pues yo creo que está perfecto, porque así podemos coser mucho mejor. Y cuando la tela lleva mucho tiempo doblada, pues, cuesta más trabajo, este, posicionarla para poder coserla. Y sí, bastante práctica la planchita. Si ustedes salen en una bolsita especial, la guardan y a donde vayan. Están vistiendo desde Portugal. Ay, saludos a Portugal. Muchas gracias por estar esta tarde aquí, en Argentina, con la maestra Andreita. A ver, vámonos a la maquina. Vamos a bajarla porque me estoy muy nervioso. Se me cae y me muero. Entonces, derecho con derecho. Y nos vamos. Todo, todo, bueno, excepto esta parte, porque vamos a voltear. Dejamos la aguja abajo, cuando estemos en la esquina, para poder voltear. Si quisieran el molde, muchachas, no es nada del otro mundo. En esta ocasión, lo tengo de regalo para ustedes. Pueden ir a mi página, Linas Country, y bajar el molde sin ningún problema. Pueden combinar colores también, eh. Miren, tenemos estos. Si no lo quieren de un solo color, pueden jugar con las tonalidades y no hay ningún problema. Ya saben que al final, esto es solo una muestra. Ustedes le dan el toque personal a sus proyectos. Puede ser un buen regalo, ahora que ya se acerca Navidad. Si tienen una amiguita que les gusta coser, a la mamá, a la abuelita. Es un regalito bonito. Yo digo que bastante práctico. Ahora buscamos más eso, ¿no? Que los regalos sean más prácticos que bonitos. Pero creo que este está monón. Está curioso. Ya tenemos dos. O sea, cose súper rápido, muchachas. Imagínense, yo lo voy a dar. O sea, lo estoy dando en vivo. Ustedes lo creo que lo hacen hasta muchísimo más rápido. Se están peleando. ¿La planchita? No. ¿El guardagujas? ¿El guardagujas? Ajá. André y Nora. ¿Quieren un guardagujas? ¡Ay, muchachas! Para todas hay, no se apuren. No se apuren. Vamos al último. Ya estamos por terminar. Ahora, como todo en esta vida, hay que cuidar cuando demos vuelta. Vamos a hacerle unos piquetitos para que nuestra esquina salga bien librada, pero no vamos a tocar costura. Vamos a hacerle unos piquetitos para el tiempo. Vamos a hacerle unosp aos piquetitos para el tiempo. ya está uno dicen que qué bonita música ay muchas gracias ¿a poco no es bien inspiradora? no está Kata yo ya les había comentado sin música no puedo hacer nada muchachas entonces las cosas salen hasta más bonitas cuando no está alegre ¿a poco no? y me encanta la música de los 70's entonces antes de que nos censure Facebook porque creo que ya no deja ¿no? entonces hay que aprovechar hasta el último día que diga ya no sin música luego que creen se va a voltear y pues yo estaba buscando al cosito ¿no? pero el cosito pues yo creo que se fue a cositolandia porque ya no lo encontré no sé qué huyó desde la clase que tuve en México ya no lo vi así es de que vamos a ayudarnos de las tijeras el día de hoy con mucho cuidado Andrea dice que la música enciende nuestro interior sí por supuesto totalmente de acuerdo maestra Andreita es lo mejor que pudo haber inventado el hombre yo digo muy bien ya cortamos piquetitos con cuidado vamos a voltear con cuidado vamos a voltear y vamos a hacer las puntitas así nos queda entonces ahorita los vamos a planchar muy bien rítmico el asunto y miren nuestras esquinas están perfectamente bien ya si ustedes quieren hacerlo de 10 hojitas por ejemplo su librito de hexágonos pues mientras más hojitas yo creo que hasta luce más ¿no? ya es cuestión de ustedes chicas de que tantas agujas ocupen de que tantas quieran ponerle o es más si solo quieren ponerle una hojita pues igual no pasa ¿no? pero hay que aprovechar ¿no? ponerle varias para que ya tengas bastantes para ponerles bueno ahora una planchadita muy bien ya que están planchaditos vamos a meterles la guata como que esta no se dejó muy bien ya está tenemos nuestros hexágonos de guata ¡oh my goodness! me salió más grandote no se preocupen se le va a quitar un cuartito de pulgada a cada uno vamos a hacer prácticos el día de hoy y uno y uno dos tres cuatro ahora sí ahora sí ahora sí nos vamos a ayudar de la tijera otra vez esta es la parte como que más laboriosa que hay que meterlo y hay que acomodar y hay que acomodar que guatita que guatita está que guatita está ahí está ahí está ya está el primero se me hace más fácil así que si hubiéramos cosido el hexágono porque a la hora de voltear ya hubiera quedado muy gordito no se desesperen muchachos perdón me apasiona cuando yo música platíquenme algo muchachos qué están haciendo qué proyectos andan porque todas no sé si es parte de ser quilter pero tenemos muchos proyectos a la vez díganme si no es cierto todo queremos hacer y vamos haciendo todo como que ahí este a pian pianito como dice el dicho ¿no? poco a poco hacemos un cachito de un proyecto mañana hacemos el cachito de otro ya vimos uno nuevo y volvemos a comprar telitas y seguimos acumulando no soy yo la única que se puede acolchar y se puede acolchar este hexágono si ustedes quieren, yo si lo acolché, miren todos los hexagonitos están acolchados, si no lo quieren acolchar tampoco es este gran cosa, pero acuérdense que mientras más tengamos práctica, o más bien mientras más practiquemos, aunque sea en pocas cosas el acolchado, vamos a ser más este, mucho más acertadas y vamos a ejercitar esa parte, la mínima oportunidad que tengan practiquen el acolchado, bueno para quien nos falla un poco verdad, porque todas tenemos como que un talón de Aquiles, ay yo si se pone bien el bies, ay a mi me cuesta mucho el bies y habrá quien diga, no el acolchado yo no quiero, mejor lo mando a hacer, y habrá quien diga, no para mi el acolchado es la mejor parte, más que unir los bloques, entonces, bueno este se portó rebelde desde un principio, entonces para quien si quiera acolcharlo, ahora si traje mis guantes, gracias por la paciencia, a veces cuando uno está solito haciendo estas cosas, en dos patadas queda, rápido y ya está, ay que fácil, y ya que uno está aquí con el nervio y la cámara y todo, todo pasa, todo se enreda, nada quiere ceder, como que hay, como que hay, ahí está, bueno ahora si, vamonos al acolchado, vamos a desmontar aquí, recuerden muchachas, antes que otra cosa, siempre bajarle los dientitos a su maquil, eso no se debe olvidar, nunca, bueno, veo que hay controversia con esto de que si bajamos los dientes o los subimos, yo si los bajo, que creo, si ustedes se acomodan, con el, con los dientes arriba, pues, ahora si que, el orden de los factores, ya lo había yo comentado, pero yo si, yo si los bajo, y me pongo guantes, aunque esté chiquito, se me resbala la tela, y recuerden que hay que tener un ritmo para que salgan bonitas las costuras, entonces, entonces, ahora si, listas solo, te chulean tu gallina, ay, clase de Norita, Norita nos dio la hermosa clase de las gallinas, a ver, pueden hacer unos disvirulos, ¿a quién le bajan los dientitos eso? ¿mandé? Andrea dice que aquí le bajan los dientitos. Ups, no vamos aquí a balconear a nadie, nadie que yo sepa, Andréita, no sé si tú sepas de alguien. Vámonos con el que sigue. Recuerden que no hay prisa, hay que disfrutar el procedimiento también. y a a a a a a a a a se fijan como la aguja va a un ritmo constante cuando eso pasa miren muchachos las si está bien las curvas salen bien las costuras están bien y tienen un acolchado bonito siempre que pasó aquí el hilo está se quedó arriba aquí está saludo desde colombia colombia muchas gracias saludos y hay la maravilla de que esto se ensarta solito andreita no me vayas a salir con tus cosas y 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 aquí estamos vamos a volver a poner a poner nuestro pie de un cuarto de pulgada porque tenemos que seguir cociendo así ahora tenemos las cuatro verdad para que no se nos vayan a mover les vamos a hacer una puntada para unirlos justo por aquí puede ser una una puntada decorativa puede ser recta como ustedes quieran para que sea más fácil la unión ahora no se olviden de volverle a subir los dientitos pregunten que qué vas a hacer llegar un tarde ah no se preocupen muchachas yo les digo miren vamos a hacer un hermoso guardagujas se los muestro de nuevo aquí está en forma de hexágono y con varias hojitas para poder guardar todas las agujas necesarias eso es lo que estamos haciendo el día de hoy sean bienvenidas estamos a mitad de proceso saludos desde costa rica saludos costa rica vamos a cambiar el piecito y vamos a ver qué haremos vamos a poner yo creo que la 8 vamos a quitar vamos a quitar donde quedó la vuelta 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 3 si quieren poner un alfilercito también se puede también se puede y vámonos vamos a quitar la vuelta y ya tenemos aseguradas nuestras hojitas y ya tenemos aseguradas nuestras hojitas vamos a quitarle los residuos de hilo y ya no pasa nada y así las podemos unir más fácil ahora qué va a pasar acá tenemos que hacer estas 6 vamos a poner una planchada una planchada si quieres puedes ponerla de este lado para que no lo hayas alcanzado ahora vamos a dejar que enfríe un poquito porque si no la plumita no nos va a dar y vamos a usar unas pinzitas para sostenerlos que es que se hace vamos a a marcar un cuartito en cada esquina porque se van a vamos a unir estas estos hexagonitos y así lo vamos a hacer en los 6 espero que no se me vayan a aburrir viéndome hacer lo mismo 6 veces y así lo vamos a marcar un hexágono interno si se ve bien aquí y así lo vamos a marcar un hexágono interno listo a un cuartito no es cierto es a dos octavos soy una mentirosa dos octavos hasta dos octavos marcamos otra vez cántenme una canción díganme algo platíquenme vamos a hacer mas dinámica esta parte porque Ok, está un poco tardadita. Vamos a hacer más prácticas. Así y así. De nuevo en el siguiente. No se me desesperen. Me están cantando. Ah, qué bonito. Sí, canten, canten. Nada más hermoso. Que cuando uno trabaja, estar cantando. Muy bien, llevamos cuatro. Ya nos faltan menos. Saludos desde Colombia. Saludos desde Colombia, muchachas. Qué bueno que están aquí. Es un gusto recibirlas. Andrea dice que ya cortó el pasto de su jardín. Ya hasta te dijiste una chambrita, yo creo, ¿verdad? Perdón, Andreita. Desde Cuba. Ay, saludos, Cuba. Desde Tijuana. Ay, Tijuana, México. Yo qué puedo decir si soy mexicana. Gracias, gracias por estar. Nada, de todo el mundo. Está perfecto. Es bien bonito. A Andrea le encanta bailar. Sí, Andreita. ¿Qué bailas? ¿De todo, de todo? Muy bien, ya están los seis. Dice Nora que pongas a la venta tu portaagujas en tu página. Ah, sí, claro. Desde Playa del Carmen. Ay, saludos, Playa del Carmen. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar. Como está muy pequeñito, vamos a usar pinzitas que tengan una punta estrecha. Y vamos a doblar. Esto porque vamos a coserlos y luego los vamos a unir. Desde España te saluda. Ay, saludos, España. Bienvenidas. Bueno, desde Málaga. 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 Saludos, Málaga. Dice, Andrea, que ahí hay escasez de esposos. ¿En dónde? ¿En Argentina? ¿O en Málaga? No, en Argentina. Andrea, digo, es... Ah, en Argentina. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si son sencillitos y carismáticos. ¿Cómo es que va a hacer falta? No puede ser. Eso no te lo creo, Anderita. Dice que baila flamenco y tango. Ah, qué bello. Qué bonito. Ay, el tango tan elegante. Ahora sí. Ya que tenemos esto... Bueno, voy a aprovechar las agujas que tengo aquí. Vamos a tomar una pequeñita. Y vamos a tomar un poco de hilo. Este proceso, muchachas, no se me vayan a desesperar, por favor. Porque lo mismo que hacemos con este, lo tenemos que hacer con todos. Ya depende de qué tan prácticas sean. A mí sí me gusta tomarme mi tiempo y coserlo y ponerle bien sus cositas para que quede bonito. A ver... Aquí... Dice que baila de todo, por eso corta el pasto. Muy bien, Anderita. Tú siempre tan versátil. Así, nada más le vamos a dar una pasadita y nos vamos al otro. Dice, Miriam, que si puedes enseñar tu gallina, por favor. Claro, con gusto. Aquí está doña gallina. Si se ve, la acerco un poco más. Cuando nos dio la clase en Orita, nos decía que esta gallinita, bueno, la que está hecha así en Lock Cabin, es para tener bendiciones y tener buenas cosas en tu casa. Y yo, pues, no lo dudé. Dije, ay, pues vamos a hacer la gallinita para recibir bendiciones. Y afortunadamente, sí, es decir que muchas, muchas bendiciones hemos recibido a partir de que esta gallinita llegó. Es para poner el celular. La clase está en México. Cuando gusten, hagan su gallinita. Saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos a Colombia, Bogotá. Vámonos con el que sigue. Ahí llegó el de las nieves. Es que es, toca la bocinita. Si se alcanza a oír hasta allá, yo creo que sí. Somos heladeros a morir y hasta nos conocen aquí. Dice Andrea que corta el pasto por falta de esposos. Ay, Andréita, no, no digas eso. Mira, ya está, me repuse. Ya me ruboricé. Yo creo que ya hasta me quedó chueco aquí. Desde Brasil. Saludos Brasil. A ver. Ay, Andréita, ¿quién sabe cómo quedó esto? Creo que ya está, me cosí el dedo. Y mira. Y ni sentí. Ok, vamos a darle una planchadita. Esto se repite seis veces. Y después se unen. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo más práctico, fíjense. Sin las pinzitas también se puede hacer. Se puede planchar también. Y más rápido se puede hacer. Todos quieren helado. Ay, sí. Heladero. Nos cortan la música. No. Miren, sin pinzitas. Y seguimos. Desde Santiago de Chile. Ay, saludos Chile. Bienvenida. Ay, esa canción es de mi esposo y mía. Happy Together. No, no voy a comer pan en frente de los pobres. Nada más era un comentario, ¿eh? Muy bien. Ya tenemos otro. Otro. Y se vuelve a planchar. Pero la verdad que la fidelidad y la calidad se ve con la pinzita, ¿eh? Necesitamos más hilito. Andréita, ¿podremos ser felices con o sin esposo? Tenemos al patch. Y yo creo que no hay porque no te has dejado, ¿eh? A mí se me hace que por ahí traes a más de uno cacheteando. Dice Andrea que un chisme. Noris no nos dio pastel ayer. Ay, sí, es cierto, Norita. Feliz cumpleaños a ti. Es muy cierto. ¿Cómo te fue, Norita? Cuéntanos. ¿Muchos regalos? Queremos pastel. Oye, ahora me fui al contrario. Oye, ahora me fui al contrario. Ay, van a decir esta mujer. Qué bárbara. Muy bien, ya vamos a acabar. Aquí sí voy a ponerle una. Cuando se trabajan cosas muy chiquititas. Como que más trabajo cuesta. Ay, ya se ha enredado aquí. A ver. Vale la pena, ¿eh? Aunque me vean así toda enredosa. Pero queda muy bonito el guardagujas. Y acá vamos otro. Vamos a la mitad, vamos a la mitad. Échenme porras para que esto sea más rápido. Y lo planchamos. ¿Qué salió volando? Ay. Uno, dos, tres. ¿Ya vieron? Miren. ¿Cómo se ven? ¿Cuántos años cumplimos, Norita? O ya estamos en la edad de que nos quedamos en los veintis. Más así y así. Norita glotona. Se comió el pastel ella solita. Vicky dice, es un trabajo lento pero seguro. Exacto. Tú sí sabes, Vicky. Es que hay que hacerlo con cuidado. Luego, por querer terminar rápido, queda hasta, pues, mal hecho, ¿no? Y prefiero tardarme pero que quede bien. Van a decir, pues, tardes en su casa. Al final, muchachas, esto es para ustedes. Trabajamos lo mejor que podemos. Mostrándoles algo de calidad. Lento pero de calidad. Al final, siempre la técnica marca la diferencia. Dice Nora, yo me quedé eternamente en cuarenta y cinco hasta que ya no me la crean. Muy bien. Está bien, Norita. Entonces, felices cuarenta y cinco. Que sean muchos años más, Norita. Muchos, muchos. Ya acabamos otro, miren. Ya vamos, ya vamos de gane. Uno más que muerde el polvo, diría Queen. Yo sé, muchachas, que ustedes en su casa, con el debido cuidado, les van a quedar mucho mejor que a mí. Hay delitos espalosos. Muy bien. Ya vamos, eh, ya vamos. Mientras, échense la canción. Y ahorita con estas uñas que ya me crecieron, me siento Niurka Marcos. Aunque ustedes no lo crean. Niurka Marcos es una actriz mexicana que se caracteriza por traer unas uñísimas, pero tremendas. No sé si la conozcan aquí en Argentina, chicas, pero en México. Súper conocida esta mujer. Cubana. Muy guapa. Pero unas uñotas. Y ahorita que yo ando así. Ahí está. Acabamos otro. Nada más nos queda uno. Voy a ver si no me quedo como la canción. Ya usan para el meme. Cuando algo sale mal. Listo, ya vamos, ya vamos. Ya estamos en la recta final y ya se me sacó la aguja. Ya de menos estamos oyendo bonita música, ¿no creen? Ahí está. Saludos a Barcelona. Ay, saludos Barcelona. Bienvenidos, gracias por la paciencia, chicas. André, le encanta esa canción. Ay, sí es bonita. Y con tanta sabiduría. Otra vez se sacó el hilo. El sonido del silencio. Ahí está. Y ahí acabamos. Pero ahorita, otra vez, muchachas, porque hay que unirlos. Vamos a ver qué se puede hacer para que sea más ágil el asunto. Esto lo vamos a planchar por el frente. Desde Ecuador. Ah, saludos Ecuador. Bueno, ya están. Ay, Dios de mi vida. Ahora. ¿Qué se tiene que hacer? Se van a unir de la siguiente manera. Yo soy muy este. De tomarme mi tiempo. Entonces, yo los uno, uno por uno, chicas. Vamos a unir con puntada escondida. De la siguiente manera. Acomódenlos. No vayan a perder la localización de sus hexágonos. Y vamos a poner este con este encontrados. Así. Y de esta forma. Vamos a unir. Solo por el borde. Por el mero borde. Es un trabajo meticuloso, pero vale la pena. Y cortamos. En la punta muy. Ya tenemos los primeros. Ahora, este lo vamos a unir con este. Me voy a traer un vasito de agua porque yo estoy bastante acostumbrada al salivazo. Perdónenme. Aquí está, aquí está. A ver. Y salimos esquina con esquina. Ya vamos a pegar. Ya vamos a pegar. Están jugando carreritas, André y Nora. ¿A qué? ¿A tejer la chambrita? André dice que un whisky para la profesora. ¿Para mí? No, hombre. Si en mi juicio no me aguantan. Imagínense. Andréita, ¿quieres que salga todo mal? Tuve una muy mala experiencia una vez. Andaba yo con mi mamá. Y me traigo a mi mamá de vez en cuando. Y ese día estaba haciendo de comer. Y le digo, oye mamá, ¿no te quieres echar una copita de vino conmigo? Ay, sí, ándale. Pues órale, la copita de vino. Y ahí guisando y copiando. Bien rico. Hasta me quedó más rico, yo creo. Ya terminé de guisar y me dice, oye, vamos a hacer unas calabacitas de tela, ¿no? Órale, vamos a mi cuarto. Que ahí tengo mi maquinita y todo. Ya nos vamos a la recámara. Pero nos llevamos la botella. Porque pues ya veníamos. Ay, pues qué rico. Vamos a seguirle con la botellita, ¿no? Yo no tomo, muchachas. Se los juro. No, casi no. Sí me gusta echarme de vez en cuando. Pero pues no, 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 no. No soy así gran experimentada en esa situación. No lo van a creer. Ya no podía coser. Estaba yo. Yo dije, oye mamá, ya no puedo coser la calabaza. ¿Qué pasa? Y veía yo la aguja y la metía. Y yo así toda. No puede ser. Dije, ya. Voy a ser aquí de las mías. Y mi mamá, ¿cómo crees? No, no puedo. Ya no puedo. Estaba risa y risa. Ni nos acabamos la botellita, la verdad. Pero no, no es bueno mezclar la aguja con el vino, Andreita. Mi mamá botada de la risa porque llevaba como dos o tres copitas, no muchas. Y ya en la loquera le digo, pues vamos a comer para que se nos baje. Ya nos venimos a comer, se nos bajó. Es más, me quedé hasta dormida en mi sillón. No, no, no. Mi mamá botada de la risa. Dice este, Andrea, que cuando hagas hexágonos así te van a quedar bien. Yo creo que sí. 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 Como el chavo del ocho, ¿no? Es un hexágono que parece un triángulo, pero al final es círculo. No, no, no. Ya, vámonos al último. Ese vinito es mortal, es mortal. A ver. Muy bien. Ya vamos a acabar. Gracias por el espacio, Andreita, esta tarde. Este hilo es muy delgadito. A ver, vamos a proceder, pero a repetirlo porque miren nada más. ¿Qué pasó aquí? A ver. A ver. Vamos a cerrar. No, 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 no. Y cuando se ve que se está enrollando, hasta miedo da, ¿verdad? A ver, elito. Pues, ¿cómo no quieren, muchachas? Sí, se me hizo un nudo. Listo. Aquí está la falla de... Pérenme, pérenme. Ahora, vamos a pegarlo a la tapita. Estos de dulces que no quieren. Ahora, vamos a pegarlo. Está todos... A ver. Se había descocido, yo creo que corté ahí, algo que no era. Bueno. A ver, nos vamos a regresar a la máquina. Vamos a coser. Dios venidida. A ver, muchachos, nos vamos a la máquina. Cuando vayamos a pegarlo, por favor, asegúrense de que tengan su otra tapita acá. Por favor. Muy bien. Entonces, vamos a pegarlos haciéndoles una puntada bonita para aquí. ¿Qué punta la tiene esta? Es una doble. Déjenme ver acá. Primero, yo les recomendaría empezar de la parte de donde está la unión de los hexágonos y nos vamos. Pras, 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 pras. Voy, pues, me voy a comenzar. Y vámonos. A ver. Gracias. 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 Vamos a unir primero. Ahora sí que valga la redundancia. Primero, puras uniones. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sale? Primero. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Lento pero seguro, ¿eh? Lento pero seguro. Ahora nos vamos por toda la orilla. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Cuando giren, siempre tengan la aguja abajo, nunca arriba. Bueno, eso les da más, son más este, queda justo, queda muy bien la costura así. Bien, bien. 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 Y ya está. ahora nos damos por la parte interna todo todo tiene que quedar bien fijo ahora nos damos por la parte interna nunca subestimen a un proyecto de muchachas nunca dice Andrea que con esa música linda sale a buscarle esposo va a llegar Andrea vas a ver listo ya está chicas ahora vamos a hacer la primera parte del bies que va tanto de un lado como del otro como se une un bies para quien nunca ha unido les voy a enseñar el bies se une de manera diagonal siempre de forma diagonal aquí tengo mis tiritas fíjense bien nunca de forma recta para este bies vamos a necesitar aproximadamente 44 pulgadas ya contando las dos tapitas y la unión esta parte de aquí vamos a limpiar el área de trabajo tenemos nuestro bies derecho y vamos a ponerla atravesada así vamos a medir el ancho que son este bies yo lo hice de dos y media pulgadas marcamos porque vamos a hacer una línea diagonal y si Vicky que no encuentra los patrones en tu página es que tengo dos hay dos linas country uno es la tienda y de portada tiene un conejito y el otro es grupo cerrado linas country y la logotipo es una muñequita de pasta es así pelirrojita de colitas entonces hay que buscar el grupo pedir entrar y rápido no se preocupen se les da entrada súper rápido y ponemos un alfiler como vamos a comprobar que está bien nuestro bies porque a la hora de voltear tiene que quedar continuo ya vieron no queda cruzado entonces vamos a coser por aquí cortamos al cuarto de pulgada y que vamos a hacer vamos a abrir costura y vamos a planchar quieren o quieren pueden ayudarse de la unita y ya es más fácil pasarle la plancha abierto siempre en bies se abre costura ahora vamos a pegar la otra pero vamos a emparejar siempre bien derechito ponemos nuestra última tira acuérdense derecho con derecho volvemos a medir dos y medio diagonal alfiler mi maestra me enseñó que cuando vas a coser es recomendable poner la punta del alfiler hacia donde vas a coser para que no te olvides de donde pasar la máquina es un tip que yo les paso otra vez este hilo por Dios está muy necio hoy aquí para que no te olvides la atención y a el no hombre pues hoy salí muy buena pero para el lado listo ya 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 poseemos otra vez cortamos al cuarto de pulgada Andrea le gustan los colores que le guste ay si yo soy fan de estos tipos de rositas los countries a mi me encantan que bueno que les gusta y fíjense que aunque yo no soy muy partidaria de colores muy fuertes hay combinaciones que se ven muy bonitas hay a quien le gustan más los naranjas los amarillos pues ahora si que si se ven muy bien fíjense como tiene un sentido el bies va para acá si se fijan va la red para acá va para acá no nos encontramos una para el otro lado así siempre que vayan a unir su bies ahora lo vamos a planchar por la mitad con unir su bies y con unir su bies ¿Cómo andamos de tiempo Andreita? No me estoy pasando. Volvemos a emparejar aquí. Y nos vamos a la máquina. Ya estamos por finalizar. Tenemos que... Es por aquí. Entonces comenzamos nuestro bies. Vamos a dejarlo... Fíjense bien, esta esquina, la esquina del bies, tiene que tocar el borde del hexágono. ¿Sale? No lo vayan a hacer justo aquí. ¿Ok? Un poquito más sobradito. Y lo vamos a coser al cuarto de pulgada. Ahora, antes de... En cada esquina, vamos a parar aproximadamente a un cuartito de pulgada. Podemos marcar. Ya que llegamos ahí, vamos a salir justo en la punta del hexágono. En un ángulo de 45 grados. Cortamos. Ahora vamos a doblar, haciendo escuadra, recargándonos sobre nuestra costura. Y volvemos a doblar. En el sentido de nuestro hexágono. ¿Ok? Y empezamos a coser de nuevo. No se olviden de marcar... Ellos... No se olviden de marcar... No se olviden de marcar... Su cuartito de pulgada... Que les va a... Dice que, André, entre música y besos, la clase es súper bonita. Ay, Andréita, qué bello. Qué bueno que está llevadera la clase, ¿verdad? Y otra vez. Doblamos. Y doblamos. Ya hay quien tiene perfectamente bien calculado el cuarto de pulgada. Aquí no lo marca, eso está genial. Y ya está. Aquí, para la clase demostrativa. C. Marta. Ustedes. Cuando te desocupes, ya las agregarás. Sí, claro. Yo, en cuanto termine la clase, ustedes piden entrar y yo les doy entrada y descargan sin problema. El molde, muchachos. Saludos de Costa Rica. Saludos, Costa Rica. Ya estamos en la parte final. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a... ¿Qué me traje? Ese contacto, necio. Yo prefiero que me sobre tela a que me falten, muchachos. Así es de que... Cortamos y vamos a planchar. Saludos desde Texcoco. Ay, saludos. Miren, chicas. Esta costura que le hicimos aquí nos da este efecto. ¿Qué les parece? A ver, muestralo. Aquí está, aquí está. Es este doblez tan coquetón que se ve, que es gracias al doblecito que le hicimos, miren. A esa costura que salimos en 45 grados y se ve más coqueto. A ver, aquí les voy a decir una cosa. Cuando les quede así, aquí hay un error. ¿Qué pasa aquí? Que no cocieron exactamente al cuarto. Entonces, regresamos a la máquina y componemos esa costura. A ver si es cierto. Miren, ya se compuso. Sale. Entonces, vamos a voltear y a planchar. Y vamos a coser con costura escondida por la parte de atrás. Otra vez. A ver. Y hacemos lo mismo en los dos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la esquina? Aquí vamos a usar las pinzas otra vez. Se ve un poco borroso por la transmisión. Se ve borroso. Ay, Dios mío. El internet estará fallando. Ay, es que este internet nos ha hecho la vida a todas bien complicada. Yo creo que entre los chicos que están en la escuela, distancia, y todo lo que está en la plataforma, en Facebook en general, es como que se satura. Yo creo que por eso se ve así. Sí. Vamos a empezar de aquí. Miren, no sobra todavía tela. Esto está perfecto. Yo prefiero que me sobre tela y corto y ya no hay problema. Miren. Ahora, llegamos a la esquina y vamos a doblar exactamente esto mismo que se hace en un quilt, muchachas. Vamos a doblar el famoso binding. Tenemos que hacer coincidir. Así. y ponemos pinza yo creo que aquí vamos a necesitar de otro tipo de pinza piden otra vez lo del patrón Ángela que donde lo consigue el patrón ay hermosa Ángela, pide entrar al grupo Linas Country, les comentaba en Facebook les comentaba que es un grupo cerrado, pides entrar en cuanto termine la clase yo te doy entrada y lo puedes descargar sin problema está en PDF ustedes dicen si lo hacen o mejor lo compran está muy delgadito así muy bien, aquí también nos sobra entonces vamos a cortar yo creo que de una vez nos echamos el otro si el otro de una vez para que cosamos todo junto y así no estemos a ver de nuevo la máquina va de nuevo la repetición de la costurita para quien no la alcanzó a ver si alguien va llegando a este hilo de los santos se me acabó el 20 con el ensartador ahí está no quiere anda, yo voy a decir como Pedro Infante le decía a la burrita de los tres huastecos mi vivita saludos de Costa Rica saludos Costa Rica ya, ya chicas es tardadito pero es bonito este proyectito nos vamos pero marcamos no se olviden de eso su cuartito de pulgadas y salimos a 45 grados doblamos y doblamos otra vez marcamos ya que agarra un ritmo de volada ahí nada de nuevo doblamos y doblamos con y y y y y y y y y muy buen regalo la verdad que de verdad que van a apreciar mucho la artesanía que ustedes están haciendo la persona a quien se lo den ustedes díganme chicas es cierto que es muy difícil o una vez lo leí que decía una chica a mi me duele mucho regalar patch eso es cierto chicas ustedes sienten esa parte de no mejor no regalo patch que dicen bueno no aquí aquí ya lo marcamos y y Bueno, que ya se le está acabando el filo a mi navalsita de mi máquina. Aquí en este punto es cuando ustedes van a decidir si quieren ponerle el botón magnético o la cinta, porque la cinta se cose por acá. Yo les voy a decir, bueno yo le puse este botón, le vamos a poner a este botoncito magnético. Entonces primero ya cortamos en todo, vamos a planchar. Pique le encanta regalar Pache. ¿Verdad que sí? Es bien padre, yo digo también que sí, sí es bonito. Es como que le das una parte de ti a alguien que quieres mucho. André dice que es hermoso para regalar. Es muy bonito regalo, yo digo, yo insisto. A mí sí me hubiera gustado que me dijen, ay mírate tengo este regalo, ay qué bonito. André dice que en su casa van sus amigas y dicen yo quiero, yo quiero y se autorregalan. No son más listas. Ay Andréita, a ver qué día voy a tu casa entonces. ¿Qué listas amigas tienes? ¿Qué listas amigas tienes? Venga, estoy al revés. Llamero, ¿eh? Llamero. Esta es la parte bonita. Bueno, yo siempre digo que todo. Bueno, es que coser a mí me encanta. Para mí todo es muy padre. Todo el proceso. Desde cortar, desde estar viendo qué vas a hacer. Ahí está. Muy bien, ahora puntada escondida. Ya. Ya se están organizando para ir a casa de Andréa. Sí, 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 me gusta la idea. Vamos. Unos buenos vinos, Andréita. Unos cortes de carne. Ricos, una chistorra y unas cositas de patch. Uf, la velada perfecta. Muy bien. La condición es que le lleven un novio. Un novio. Tú pide, Andréita. Yo te lo llevo. Vamos a empezar. Vamos a meter por aquí. Por aquí. Aquí. Entre estas dos. Vamos a aprovechar la tela que está abierta. Y ahí metimos aguja. Sale. Entonces, como tenemos la tapita suelta, recuerden que tenemos la tela de frente, la entretela y la tela de tapa. La del reverso está suelta, por así decirlo. Entonces, bien pueden coser por ahí. No está pegada. Y nos vamos. Por la orillita metemos y luego nos metemos en el borde del bies. Y nos volvemos. Y nos volvemos a meter. Quitamos porque aquí. Salimos aquí en la esquina. Todo se cose, ¿eh? Para que quede fijo bien. Al revés. Bien fijo, perdón. Llegamos a la punta. Y nos vamos a meter. Por dentro. Para salir al borde. ¿Ya se fijaron? Y otra vez. A ver si así. Bien. Vamos, nos volvemos. Muy rápido esto. Muy rápido esto. Muy rápido esto. Ya se compuso esa parte que estaba borrosa. Muy rápido esto. Es laborioso nada más. Muy rápido esto. Todo se hizo doble. Ahí está. Muy rápido esto. Ya está. Aquí para que no se mueva. Ya estamos en la recta final, muchachos. Gracias, gracias por quedarse. Me viene el revés aquí. Muy bien, vamos a rematar. Esto no se va a ver, así que el nudito puede ir por fuera. Listo, calixto. Listo. Ahora vamos con el otro. Mucho hilo el día de hoy. Ya, muchachos. Aquí sí tengan más cuidado porque ya pegamos hexágonos. Vamos. 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 Lo que llegue a pescar la aguja. Vamos. Vamos rápido. Estiren muy bien su bies. Vamos. Cuando lo vayan a doblar. Vamos. Vamos. con este aprendes muchas cositas si no eres nueva si eres nueva en el patch con esto empiezo esa es una buena introducción gracias por estar aquí muchachos por dejarme entrar en sus hogares por apartarse un tiempecito que ya se nos alargó un poco y y y y y y y y Muy bien, ya vamos a terminar. Patricia dice que gracias por compartir. Es un placer, muchachas. A ustedes por estar aquí. Es bonito cuando se anuncian los proyectos y hasta las mismas muchachas. Ah, yo sí veo la clase, no me la pierdo. Es algo muy bonito. Vale, aquí. Bien. Aquí viene el paso de la precisión. Tenemos que poner el magneto. Vamos a necesitar unas tijeras de punta. No se vayan a pasar y vayan a cortar todo. Muy bien. Ya está. Pueden poner el magneto, vamos a ponerlo de una vez y dejamos el botón al último. Vamos a ponerlo. Que me está cayendo aquí el teatro completo. Muy bien. A ver. El magneto es pequeño. No tiene medidas. Vamos a medirlo. Mide aproximadamente media pulgada, muchachas. Y viene con estas como rondanitas. Vamos a insertarlas. Vamos a insertarlas. Y vamos a empezar a ver. Nuestro magneto va a ir aquí. Vamos a calcularle. Si se fijan, miren, está justo a la medida del 10. ¿Qué pasa? Ya hicieron ruido al camarógrafo. ¿Qué andan haciendo, muchachas? Marcamos y vamos a recortar. Pero no se vayan a pasar. Tienen que tener... Se puede hacer también con descosedor. Traten de llegar lo más que puedan. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Arriba va la del chupotito? Bueno, yo no creo que tenga mucha relevancia. Como lo quieran poner. Vamos a poner inclinado, metiendo. Y vamos a doblar con la mano. Ahora, metemos en el otro extremo. Metemos, metemos. Y con el dedito. Si tienen pinzas, con pinzas. Aquí tenemos tijeras. Ahí está. Ya me ayudé de mis tijeras. Debe quedar así. Estas dos patitas deben quedar una encima de la otra. Así y luego la otra. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Nora dice que pongas varios a la venta. Están divinos. Ay, Norita, muy linda. Gracias. Qué bueno que les gustó. Tiene su chiste, chicas. Pero nada imposible de hacer. Muy bien. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Este sí se dejó más fácil. Y ya está, miren. Ya lo tenemos posicionado. Ya lo tenemos posicionado. Ahora viene la parte del botón. Si el botón es de una pulgadita, procuren irse tres cuartos de pulgada más. Para poder, este, hacer el forro. Aquí tengo un circulito. Y se va a hilvanar por toda la orillita. Vamos. Se puede hacer en aplicación, si no tienen botón, se puede hacer perfectamente con un circulito de cartón. Incluso este se puede hacer más grande. El patrón se puede ampliar, pueden hacer un hexágono grande, ahí se vería divino. Ya tenemos el urbán a lamo. Creo que se va a ver mejor en apliqué. ¿Y qué pasa con esto? Rematan. Vamos jalando la telita por toda la orillita. ¿Ya vieron? Como que se va estirando, se va estirando. Y vamos remarcando. Este botón, así pueden, en su botón que tengan, así quedaría por atrás. Y lo único que harían es pegarlo con costura escondida por todo alrededor. Este tiene como un engranito que uno va a oprimir para estirar perfectamente la tela. Los hay chiquitos y los hay grandotes. Se puede embordar, puede sacarle mucho provecho a un botón que se forra. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. Este ya tiene su orificio para coserlo. Ay, se me salió un lido. Se puede cortar y se puede hacer como les decía con el botón convencional también. Ya es este... Como a ustedes les saldrá de más. Se puede hacer incluso antes de poner la tapita. Si no quieren que se vea ninguna costura. Así que ya ustedes, ahí en su gusto. Paso final. Miren, así queda. Con el botoncito. Vamos a fijar nuestras hojitas. Con todo y nuestro 10. Vamos a... Ahí está. Las ponemos y nos vamos a la máquina. Las máquinas tienen un botón donde puede uno graduar qué tan apretado está el piecito. Es este. Si nos vamos al 1 es lo más... Te da mucho espacio para coser cosas muy gruesitas. Si nos vamos... Mientras más apretado, el 5, el 4, más justo va a estar aquí. Esta es la fuerza que imprime el pie. Entonces nos vamos a poner en el 1, que es lo más gordito. 10, 10, 10. Como ya vamos a poner todo, yo les recomiendo... No, ya no. Pincito. Pinza está bien. Pinza, pinza. Ya estamos en la recta final. Al fin de los alfines, van a decir. Así. Vamos a aprovechar, vamos a quitar estas partes que están unidas para que nuestro bies quede bonito. Y vamos a meter esto. Vamos a hacerlo así. Ay, tu canción, Anderita. Así. Y vamos a... Vamos a hacer un truquito aquí. Este lado también lo vamos a meter. Vamos a medir. Así se queda. ¿Listas? La hora de la verdad. Ay, no me Dios. Está súper gordito. Yo creo que vamos a tener que hacerlo a mano. A ver. Seguro voy a coser así. Sin hilo. La estoy haciendo de emoción. Y vamos a ponerle la más grande. Se coció. Me encanta. Ya quedó fijo, muchachas. Vamos a recortar el sobrante. Vamos a recortar el sobrante. Andale, no se lo robó de atrás. No se preocupen ahorita si se regla esto. Vamos a darle otra pasadita. Todas tienen que quedar cocidas. Y lo único que vamos a... ¿Qué creen? Vamos a descoser. Me encantan los en vivo. No agarro adelante. Espérenme. Como le he pedido hasta doble costura le metí. Ahí está. Sale porque sale. Todo tiene arreglo en esta vida, muchachas. Ahí está. Miren. Lo que son las cosas. Ahora sí. Todo lo tiene que agarrar. Gracias. Ahora sí. Y con puntada escondida. Vamos a limpiar aquí. Para terminar. Ahora sí. Ahora sí hubo de todo en esta clase. Emilce dice que hermoso proyecto. Andrea dice muchas gracias por compartir. Ah, muchachas a ustedes. Qué bueno que les agradó. Espero que se animen a hacerlo. Cómo vamos a finalizar con puntada escondida, muchachas. Es un gusto. Espero verlas pronto. Ahora nos vamos a la japonesa. Gracias. Gracias. Y ya acabamos. Gracias por quedarse conmigo hasta el final, a pesar de los inconvenientes. Aquí salí, aquí, pero no se crean. Me voy a venir hasta acá. Hasta el borde del bies. Y aquí vamos a rematar un nudito. Necesita una aguja curva para rematarlo. Un nudo pequeñito, pequeñito. Así es, casi imperceptible. Ya a menos que sea alguien que lo estudie muy a fondo, pues ya se dé la cuenta que acá se remató. Y listo, muchachas. Así queda su guardaagujas. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este proyecto con ustedes. Las espero en mi página. Feliz tarde, bobinas llenas y bonitas puntadas. Nos vemos. Feliz tarde, bobinas llenas y bonitas puntadas.